Preguntas y respuestas en Chilote Viajero ¡Acción! Hola amigos de Chile, de Chiloé y de todo el mundo En este capítulo especial voy a hacer un Preguntas y Respuestas Para esto yo hace unos días atrás publiqué en Facebook y en Instagram ¿Qué pregunta le dirías a Chilote Viajero? Sobre sus viajes, sobre el blog, sobre algo relacionado con el canal Entonces vamos a darle con esta nueva sección Pregúntele a Chilote Viajero Bueno, de todos mis videos me gustan casi todos Pero voy a recalcar una hermosa travesía por Bali, Indonesia Porque en este video pude grabar de comienzo a final Toda la travesía de un viaje de forma fluida Y siento que desde ahí en adelante El blog de Chilote Viajero empezó a tomar forma Como que también mejoré en edición Y al país al que volvería de nuevo sería Japón Porque me faltaron muchas actividades por realizar Y muchos lugares también que me gustaría visitar Que no pude por tiempo y por dinero Y aparte porque me encanta mucho la cultura Así que volvería sí o sí a Japón algún día Todos saben, me gustan mucho los Kit Kat Y la verdad que no te puedo responder eso Porque he comido muchos, muchos Pero mis tres favoritos son el de Kit Kat Manjar El de Avellana Que de verdad que es como comer Nutella con Kit Kat Que es muy rico también Y el otro que me gusta mucho es el Kit Kat Chocolate Amargo Es la Coca-Cola transparente De verdad que fue muy raro En serio La verdad que la papa acá es de muy buena calidad también Igual que en Chile Así que en cuanto a la masa no tuve ningún problema Pero en cuanto a los chicharrones Cuando yo hice no sabía que vendían Porque es muy difícil de encontrar Hay en algunos supermercados que venden El snack de chicharrones Pero es como más duro Es más crujiente Es como una patata frita Pero existe también el chicharrón que conocemos Pero es muy difícil de encontrar Así que como yo no lo pude encontrar Lo hice con carne molida de cerdo Y no quedó mal Lo corté en trocitos pequeñitos Y lo usé como chicharrones para reemplazarlo Esa está difícil No sé si podría elegir una Porque estaba en varias fiestas Que de verdad a veces me sintió Como en una película de American Pie En serio Pero voy a elegir dos Una era cuando estábamos con todos mis amigos De muchas partes del mundo En Darwin, en Australia Y fuimos a una disco Y nos encontramos con un viejito Como de 80 años Que se subió a la tarima a bailar Con unas chicas Y con más gente Pero de verdad que fue muy muy loco Y de verdad que me morí de la risa Porque nunca pensé de ver algo así Y la otra fiesta que me gustó mucho Fue cuando me junté con los chilenos En Osaka, en Japón Y nos fuimos a un karaoke japonés Que de verdad igual fue muy entretenido Un bonus Otra fiesta fue que un día iba saliendo del trabajo Y de repente empecé como a escuchar música en un bosque Iba caminando así después del trabajo Entro al bosque Escucho la música Veo unas luces Veo gente tirada por los suelos Y veo la fiesta así en la mitad del bosque escondido Y de verdad que fue como estar en un videoclip Y hay muchas fiestas más que son así de buenas Pero no las voy a contar Porque si no estaría todo el día hablando de eso Bueno, eso va a depender de la forma en que viajes Por ejemplo, yo siempre viajo de la forma más barata posible ¿Qué quiere decir esto? Que me quedo en hostels Los hostels son estas acomodaciones en las que hay literas Entonces duermen varias personas en una misma pieza Hubo algunas veces sí que en Japón me quedé en hoteles cápsula Que son estas que parecen como donde meten los ataúdos O a la gente en la morgue Y bueno, en ambas pagué más o menos entre 100.000 pesos O 200.000 pesos a la semana O sea, por noche te saldría entre 15.000 a 20.000 pesos aproximadamente Corrección Entre 15.000 o 30.000 pesos la noche Dependiendo del lugar Por eso todo va a variar dependiendo de dónde te quedes La ubicación, la ciudad, etcétera Lo que más extraño es la comida Sobre todo las empanadas El pan de verdad Que es muy muy diferente y mucho mejor en Chile Sí, definitivamente las comidas Un curanto Se me hace agua la boca Yo creo que el lugar más inseguro en el que me he sentido Ha sido en India Pero en dos ciudades exactamente Que son Nueva Delhi, la capital Y en Agra Porque de verdad Hay gente por todos lados Es bastante peligroso Te pueden robar Hay mucha gente que te intenta estafar Bueno, esto igual lo conté en el blog de India Y se me desvió dos veces el taxi Pero sobre ahí vi ¿Cómo diferente se refiere? Bueno, yo creo que en cualquier país de Asia Porque como ya saben Los rasgos son muy distintos a los nuestros Entonces yo creo que ahí sí me miraban un poco O de repente yo le pedía fotos a ellos Pero la gente igual quería sacarse fotos conmigo Era divertido eso Bueno, siempre que les cuento de dónde soy Siempre les digo que soy de una isla Y que hay que cruzar en ferry media hora En Transbordador Y siempre les cuento que tenemos nuestra propia música Nuestro propio folclor Nuestra propia cultura Como lo que es la comida del curanto La comida del mar Los palafitos Y siempre que les cuento esto Quedan fascinados Como wow Es como muy diferente al Chile que conocen Como Santiago O Valparaíso O la Patagonia Y el desierto de Atacama Que son siempre las tres o cuatro cosas Que siempre conocen de Chile Lo más extraño que he comido Fue el pulpo vivo en Corea del Sur O sea que lo cortaran así Y que se siguiera moviendo Muy extraño No sé si lo haría de nuevo Eso está difícil Yo creo que cada lugar tiene sus partes hermosas Así que no te podría responder eso Con una sola respuesta La verdad que sí Es muy pero muy importante Porque no importa a qué parte del mundo vayas Siempre va a haber alguien que te va a entender Por ejemplo en Japón No se habla inglés Casi nada Pero por último Me entendía las palabras clave Y así podían ayudarme Puedes viajar sin inglés Pero se te va a ser mucho más difícil Y viajar sin saber inglés No lo recomiendo Porque te limita mucho O sea No te podrías relacionar con nadie No podrías hacernos amigos No podrías conocer más sobre la cultura Conversar con gente Entonces De verdad que el inglés Es una herramienta clave para viajar O sea Tiene que estar Dentro de tu bolsillo Dentro de tu equipaje Buenísima esta Lo reemplazo comiendo ruibarbo No sé si lo conocen Es como la nalca Pero más delgadira y pequeña Es bastante rica Bueno Una anécdota Bueno Que ha pasado en casi todos los partidos Es que los árbitros Son Descaradamente Descaradamente Cobran todo A favor de los equipos locales O sea Como saben que nosotros Somos de fuera Nos cobran todo en contra Todas las tarjetas amarillas y rojas Son para ellos Para nosotros Y por ejemplo Si ellos hacen una falta No les pasa nada Pero nosotros Hacemos una pequeña falta Amarilla el tiro O a veces pasaba que Alguien de ellos La echaba afuera Pero sacaban ellos Entonces era muy frustrante De verdad Y otra anécdota Fue que un día Yo estaba en la banca Entré Y participé en la jugada del golf Fue un pase clave Así que Ese fue un lindo recuerdo En el que me sentí Más a gusto Ha sido en Australia Cuando llegué Y empecé a recorrerlo Y a conocer gente De todo el mundo Sí Fue en el que me sentí Más a gusto Y en el que menos Fue India El que recomiendo Sí o sí A todo ser humano Es el Korean BBQ O sea La parrillada coreana De verdad Que es demasiado deliciosa Y también el ramen De Japón Y la que no recomiendo De verdad Que es el pulpo El pulpo vivo De verdad que no La más insólita Fue en India Que me hice amigo De un chico de allá De India En Nueva Delhi En la capital Y de repente Me estaba contando Él que tenía una novia Y que estaban juntos Estaban enamorados Pero ellos no iban A poder estar juntos nunca O sea Que sus pololeos Son para un rato Pero ellos saben Que tienen un final ¿Y por qué? Porque después Ellos se casan Con Las personas Que sus padres eligen O sea Sus padres Le eligen a una persona Con la que se va a casar Y ellos están Totalmente de acuerdo Este era un chico joven Incluso más joven que yo Tenía como 25 años Y ya sabía Que se tenía que casar Con alguien Que sus padres eligieran Y él estaba feliz Con esa decisión Porque él sabía Que sus padres Le iban a elegir A una buena persona Eso fue lo que él me dijo Insólito, ¿no? Para ser un aventurero Hay que tener Tres cosas Muy importantes Una es la valentía O sea El coraje El valor de hacer las cosas La perseverancia Y la adaptación El más parecido a Chiloé Yo creo que es Nueva Zelanda Porque los bosques Se parecen mucho De verdad De repente Se parecen mucho Mucho Los bosques Son bastante verdes Y mucha vegetación Plantas Y algunas frutas Incluso Son las mismas Que crecen acá Y allá Pronto les voy a mostrar eso Yo creo que elegiría Australia No sé Creo que fue el primer lugar En el que estuve Y de verdad Que me sentí muy Muy a gusto Sí En casi todos los países En los que he estado He encontrado El vino chileno Yo creo que de verdad Que el vino chileno Le está dando la vuelta al mundo Y acá en Nueva Zelanda Encontré pisco Fue el helado de matcha De té verde En Japón Que era como Como amargo De verdad Que era como tomarse un té verde Pero en helado Y me gustó Para mí La mejor experiencia Fue el día Que compré Un pasaje de ida Desde Chile a Australia Sin pasaje de retorno Para mí Desde ahí en adelante Todo ha sido Una gran Y tremenda La experiencia La verdad Que sí En India Me pasaron Varias cosas Una Que una vez Tomé un taxi Cuando yo recién llegué Y el taxi Se fue a un callejón oscuro Y no había nadie Ni siquiera habían autos Casas Nada Había un callejón oscuro No había ni siquiera Luces De postes de luz Nada Y dije Oh Acá me asaltan Y la verdad Es que el taxista Solamente fue ahí Para conversar Con Un amigo Y después me llevó A mi destino Pero la verdad Que yo en ese momento Me asusté Pero no me pasó nada En otra ocasión Otro de estos De estas mototaxis Estas pequeñitas Que tienen tres ruedas Algunas Me llevó a Me llevó a otra ciudad Que tenía que ir Que era bastante cerca Como media hora Y el taxista Paró en la mitad Del camino Y se puso a fumar Marihuana Con un amigo Y yo quedé ahí Así como Oye Yo quiero llegar a la ciudad Pero como que no me atrevía A decirle Así que solo esperé Y me preguntó Si quería marihuana Y le dije que no Y luego ya me llevó A mi destino Pero igual Me asusté un poco Y una vez En Nueva Delhi En la capital Me pasó que Un tipo Me empezó a perseguir Porque me quería estafar Yo le decía Que no Que no Me fui caminando Y venía detrás mío Así que me puse A como a trotar Hasta que lo perdí Y una vez Me acuerdo que Me junté con un amigo De India Pero andaba Con otros amigos Y Y como que uno de ellos Me obligó a comprar Una cerveza Así de la nada Porque como te ven Como extranjero Ellos creen que eres millonario Que tienes mucho dinero Entonces yo dije Ya para evitar problemas Le compro una cerveza Si tampoco es tanto Pero Eso ha sido lo más brígido Y también Un momento difícil O duro Fue cuando llegué a Corea Bueno esto sale En el blog de Corea Cuando no tenía dinero Y no podía llegar A mi hostel Y eran como Las 2 de la mañana O 3 de la mañana Algo así Y tuve que caminar Todo Desde una parada Del bus Hasta el hostel Llegué como a las 5 de la mañana Así Menos mal que Una ciudad súper segura Así que no me pasó nada Pero no tenía dinero En un país En el que recién había llegado Y no sabía Cómo hacerlo Un gran susto Que pasé también una vez Que venía viajando De Hong Kong A la India Pero había una escala En Malasia Ahí tenía que cambiarme De avión Y yo fui a hacer la fila Para cambiarme de avión Y ya estaba Que se acercaba la hora Para volar Y Y yo no podía pasar Porque había mucha gente Y de repente Llegué al final Llegué a la persona Que me atendía Y me dijo No esta no es la fila Y tuve que irme corriendo Pero corriendo así A otro lado Me dijo dónde Y yo iba corriendo así Pero llegué a sudar En una cosa de segundos Y alcancé a entrar justo En el avión Si no lo hubiera perdido Verdad que La cultura artística Es muy muy variada Porque Por ejemplo Cuando empecé En Australia Hay personas De todo el mundo Entonces te puedes encontrar Con música De todo el mundo O arte O pinturas también De los aborígenes También de Australia Vi pinturas Entonces Es muy interesante Muy hermosa Y No sé He descubierto Mucha música Exótica Podría llamarla Y si alguna vez Quieres saber Sobre esa música Pregúntame Y yo te la puedo enviar Las casas de Hobbiton Son solamente estéticas O sea Solo lo que se ve por fuera Si hay algunas Que si tienen Espacio adentro Pero No dejan entrar Solamente dejaban entrar Como a la puerta de uno Para sacarse una foto Pero De verdad No Creo que antes Si tenían Como La La infraestructura Pero la quitaron Después de filmar Es muy Pero muy diferente El inglés Es que aprendí en Chile Comparado con el de Australia Y con el de Nueva Zelanda También Que ahora estoy en Nueva Zelanda Pero Si Cuando llegué a Australia Fue como What Que pasa acá No entiendo nada Cuando hablan Era como si No hubiera aprendido inglés De verdad que Lo que es el Escuchar Se me hizo muy Muy complicado Yo podía entender La idea general De las cosas que decían Pero no Palabra por palabra Y De verdad que eso fue Algo muy muy difícil Al principio Me costó mucho Mucho Incluso a veces Con cierto tipo de personas Depende de como Modulen Hay gente que a una hora No le entiendo Así que Es algo que Se practica Todos los días Porque en Chile Te enseñan un inglés Que es estructurado Entonces Es como más gramática Todo bastante ordenado Y aparte que viene Basado en lo que es El inglés americano Y británico solamente Pero cuando llegas a Australia Es otro inglés Es como Si te enseñaran Español de México Y Español de España Y luego llegas a Chile Una cosa así Si volviera a Chile A enseñar Enseñaría más Un inglés comunicacional Algo más natural Algo más De la calle Yo creo Más de enseñar Reglas gramaticales Y esas cosas Enseñaría más El cómo se habla Día a día Porque cambia mucho Y lo haría sonar Más natural Llevo dos años Y tres meses Fuera de Chile Y lo que me motivó A viajar Fue que Siempre he querido Conocer otras culturas Y todo esto partió Porque yo cuando era pequeño Cuando tenía alrededor De seis años Y ya sabía leer Mis padres Nos compraron Unos libros A mí y a mi hermano Que se llamaban Ven a conocer el mundo Y todos sus países Entonces era Una sección De como Treinta o cuarenta libros Eran libros pequeños Que tenían A todos los países Del mundo Entonces ahí yo Los abría Y me divertía Horas y horas Y horas Y horas Leyendo Sobre los países Entonces me interesaba Mucho saber La moneda De este país Cuáles eran los lugares Más bonitos Qué idioma hablaban Entonces siempre estuve Interesado en las culturas De otros países Y lo otro Que el inglés Siempre ha sido Mi idioma favorito Y yo quería estar En un país En el que lo puede usar En el que esté Todo el tiempo Usándolo Que me rodeé De inglés Todo el tiempo Y eso fue lo que Me motivó A viajar Paisajes De verdad Me encanta Como Tratar de capturar Todo lo que estoy Viendo con mis ojos Para transmitirlo A otras personas Son los paisajes Y también Y también las comidas La verdad Me gustaría tener Mil subscriptores No sé por qué Me gusta el número mil Pero no me interesa Ser famoso Ni ganar dinero Con YouTube Es por eso Que por ejemplo Mis videos No tienen comerciales Y ustedes los pueden ver De comienzo a final Sin ninguna interrupción Porque no me interesa Lucrar con mis videos Y yo creé este canal Para hacer Estos viajes Algo inmortal A lo que yo pueda ver Cuando sea viejo Porque la memoria Es muy frágil Entonces Quiero recordar Cada minuto Cada pasaje Cada pasillo En mis videos Entonces Quiero tenerlos ahí Para siempre Y también quiero mostrarle A mis amigos A mi familia Y a la gente Que quiera unirse A este canal Lo que yo veo Día a día Las cosas que aprendo Y que ustedes igual Pueden aprender Conmigo un poco No olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Aquí abajo Y si te gustó este video Compártelo con tus amigos En Facebook En Instagram Porque es la mejor forma De apoyar este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!